... y que venga... ¡Que venga el salón! ¡Y esto no lo hago más! ¡Vanía! ¡Compisar la aventura! ¡Para el marco de jajanes! ¡Callejaron niños malos! ¡Latimos el baño de abajo! ¡Y sí! ¡En el cielo cayó un granizo! ¡Patas más de altavista! ¡Rubes un gran amor y planil! ¡La gran materia mexicana! ¡Sol! ¡Niños apocalipsis! ¡Están dichando! ¡Panía! ¡El famoso pinball! ¡Y mira nada más! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Panía! ¡Niños apocalipsis! ¡Poligoma! ¡Malditos pan! ¡Y sí! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Y esto no lo hago! ¡Panía! ¡No lo hago más! ¡Aventura! ¡Animos señores! ¡Venga el agua bendita! ¡La panamá maldita! ¡Los famosos chicos de Selly Studios! ¡Y esto no lo hago! ¡Panía! ¡Panía! ¡Llegaron niños malos! ¡Panía noventa y siete! ¡Somos como la pantera Rosa! ¡La panamá de madrosa! ¡Y los hermanos sacan triste! ¡El hombre se pinta chivamana! ¡El chelo mojiquis! ¡Sol! ¡Llegaron niños malos! ¡Apocalipsis! ¡Paná! ¡En Egipto cuaraones! ¡Chocos jugosos! ¡Los mejores! ¡San Lucas o Amanda! ¡Los dice Vanilla Ortega! ¡El famoso caraca de Chaco Páquiz! ¡Llegaron! ¡La toma en la noche! ¡Llegaron niños apocalipsis! ¡In bugsis, otra vez! ¡San36! ¡Locos de las líneas! ¡Pare aptidios chorro! ¡Santifique! ¡Llegaron niños del famosofre! ¡Y son! ¡Panía! ¡El celo vacuna querido! ¡Se llevó a mi canalito! ¡Juanino! ¡Y todo el chispas! ¡Agua de prisa, agua de cojo! ¡Llegaron niños malos, los perros malos poteraos. ¡Para! ¡Esos menes! Para yo con la real y crisis Y el raide Organización Fantastella El Lucito Samir Oculero y Chino El Toma Jimmy Johnny Y el Greyas La Calaja Pro con Locopaz San Juanito Calmeja Para mi compañero Marco Los Reinos de Yonaca Y su amor, amor, amor La pequeña princesa Ingrid Siempre contigo Y esto me lo hago Manía Como chicos Que come compadre Mueganos Los chulos de las dos Un saludo para Badeo Balcón Que como chingan en la cabina A los niños jacos Manía Pimón Gran Familia Y se Para La lombriz, el lunes de Zapito y Castro Ya se te borró Manía 97 Niños Apocalipsis Otra vez Llegaron niños malos De Cupi, Chapo, Blackistar A la noventa y siete Latin Boys Los niños malos Vamos a su sufrir San José del Casco San Agustín Y las vacas siempre en España ¡Ahora! ¡Ahora! Lucha muy lejos Un ritmo de cumbia Y aunque estén ¡Agoniza se va! Seguimos recordando Callejerones Y esta noche Los que serán vencidos El pequeño Francis El lago Chara, Ruiz y Chico Daniela, Betes y siete Para el niño de Zapocalipsis La gran familia Para el lunes de Zapocalipsis Para el lunes de Zapocalipsis El Kevin Zapocalipsis ¡Chau! La voz impresiona Organización Dos, cuatro, tres Izúcar, Matamoros Para Ferjo, San Andrés y Chucha El Sobi, Buki, Pelote, Rodríguez La García, la Luguita, Buki Mochila, Cielo Y Z Para El hermoso Rossi, si te amo, al 97, toda la banda de Atrisco, ahora, la banda de Puebla, el famoso Boligoma, el pequeño Arito, Maldito Vaz, come galletas, Chonaguita la Bella, Apoclesis Chambo, a la Jerry Graham familia mexicana. ¡Gracias! Choco sus gozos, sigo la sesión ¡Patria! Pero mira nada más Al ritmo de los barrios TV Mister Sagro TV De patas y de pancitas que ven Son dinero latino TV ¡Patria! Si en lo que comenta salimos A Tisco llegamos Para mi no regresamos caracas Richard y El Pase ¡Anno 97! ¡Fastan Sofía! ¡Van, fán, fán, fán... Noventa y...